Yo los suelo odiar, hasta que me los imagino en la intimidad del hogar. Cuando se beben un whisky, cuando quieren olvidar, cuando cierran los ojos, cuando dudan al hablar. Yo los quiero matar, pero me vienen ideas que no me dejan en paz. Su mal de amor es su soledad, cuando se ponen rojos en los cumpleaños, justo antes de soplar. Yo los quiero luchar, pero siempre surge algo que no me dejan. Me deja actuar, esa joven que fue, ese viejo que será, que ha perdido la vista y no actina en el total. Yo soy la vergüenza, de cualquier ideario revolucionario. Yo tengo un problema, y es que me dan pena los malos. Desde el pequeño enemigo, al terrorista de Estado, soy la vergüenza, de cualquier ideario revolucionario. Yo tengo un problema, y es que me dan pena los malos. Desde el pequeño enemigo, al terrorista de Estado. Yo tengo un problema, y es que me dan pena los malos. Yo tengo un problema, y es que me dan pena los malos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.